Es una proteína para aumentar masa muscular que aporta todos los aminoácidos esenciales que el organismo no tiene la capacidad de elaborar por cuenta propia y necesita del sustento externo. Es un suplemento alimenticio indispensable para todas las personas que realizan entrenamiento físico diario. Aporta 21 gramos de proteínas por ración. Lo que favorece de forma exclusiva aumentar la regeneración celular del músculo luego del entrenamiento exhaustivo y permite el desarrollo de nuevas fibras musculares que incrementan y tonifican el cuerpo. Tiene bajo contenido de grasas e hidratos de carbono, por lo tanto, es excelente para fomentar el crecimiento de la masa muscular sin contribuir a la formación de lípidos. Ya que durante el entrenamiento, lo que se busca es mantener en el mínimo las células adiposas. Es una de las mejores proteínas B y también se encuentra entre las mejores marcas de proteínas. Es la mejor proteína para aumentar masa muscular que proviene del suero. Es un suplemento que contiene una gran cantidad de proteínas dietéticas, las cuales son la fuente de aminoácidos esenciales que requiere el organismo para favorecer el desarrollo de los tejidos. Cuando se ingieren compuestos químicos esenciales para la salud, el metabolismo se encuentra en la capacidad de procesar todos los nutrientes de forma rápida para desarrollar la formación de nuevos tejidos. Además de contribuir al crecimiento de masa muscular, también ayuda a fortalecer los huesos. La proteína Estitec Nutrition es una mezcla de ingredientes beneficiosos para las personas que entrenan fuerte, ya que contiene un centro de aminoácidos adicionales como, L-glutamina y taurina. Es una de las favoritas por nuestro equipo ya que ofrece un suplemento completo para el entrenamiento físico. Tiene los siguientes títulos, Mejor proteína sin lactosa, Mejor proteína sin azúcar, Mejor proteína sin gluten y para nosotros es simplemente, la mejor proteína. Es un suplemento especial que puede ser ingerido por personas con problemas celíacos, en las que el sistema inmune genera una reacción adversa frente al gluten que evita la absorción intestinal de los nutrientes necesarios, generando consecuencias sobre la salud como la anemia. La elaboración de una proteína para el entrenamiento físico, que a la vez permita ser ingerida por personas con diferentes afecciones es una verdadera maravilla. Es por eso que se encuentra entre nuestro top 7 y tiene la aprobación certificada por muchos especialistas en el área de nutrición. El contenido proteico es uno de los más completos, aporta las proteínas del suero de la leche libre de lactosa. Contiene aminoácidos como L-leucina, L-isoleucina, L-valina. Es libre de azúcar, por lo tanto también puede ser utilizada por personas con diabetes tipo I2, bajo la aprobación médica. La proteína BSN es la mejor proteína en polvo. Contiene un aislado de proteínas de suero más concentrado de proteínas de suero más caseína. Esto quiere decir, que es una proteína de rápida acción, pero que si por algún evento fortuito no duras alguna semana sin tomarla seguirá ejerciendo su efecto porque la caseína es de absorción lenta. Por ende, al ser de absorción lenta, la caseína genera un efecto a largo plazo sobre el desarrollo muscular y el contenido nutricional. En este sentido, cabe destacar que la proteína BSN es un agregado completo de aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales que fomentan la regeneración, proliferación y crecimiento celular. Otra de las excelentes cualidades de la proteína BSN es su sabor, helado de vainilla. Hacer batidos es una delicia y sirve para preparar congelados saludables con sabor a helado de vainilla 100% recomendada, es de las mejores proteínas para ganar músculo. Es una proteína que posee grandes cualidades para beneficiar ampliamente a sus consumidores. Favorece el mantenimiento de los tejidos porque es una fuente de diferentes grupos químicos esenciales para la salud. El organismo no puede sintetizar por sí solo todos los aminoácidos necesarios para mantener la actividad normal dentro del organismo. En la dieta debemos consumir los nutrientes que complementan la actividad celular para la formación de compuestos que suplen las demandas energéticas. Esta proteína es un cóctel de aminoácidos esenciales y nitrógeno que contribuyen a la formación y mantenimiento muscular, así como al fortalecimiento de la estructura ósea. La mezcla también contiene enzimas digestivas que disminuyen la sensación de pesadez estomacal y favorecen la absorción intestinal rápida de los compuestos. Se recomienda el consumo de la proteína al finalizar el entrenamiento para que refuerce la recuperación de las fibras musculares. Para evitar que el cuerpo recurra a las reservas de nutrientes, se deben consumir suplementos alimenticios que contribuyan a suplir el gasto calórico producido durante el entrenamiento. Cuando hacemos una rutina de ejercicio nuestros músculos y cartílagos son sometidos a niveles de presión elevados. La actividad constante durante un periodo de tiempo determinado consume energía, para reponer el combustible que el cuerpo necesita frente a los ejercicios. Es necesaria la ingesta de una cantidad controlada de proteínas provenientes del suero de leche. Después del entrenamiento se consume la proteína y al ser de rápida acción, se absorbe a nivel intestinal con gran velocidad para llegar a la célula y reponer los aminoácidos necesarios para la generación de nuevas fibras musculares. Es por ello que la Optimum Nutrition tiene un efecto rápido que no espera un segundo para estimular el desarrollo muscular sin que sufras déficit nutricional que puede atrofiar el crecimiento. La reina de nuestro ranking es la Optimum Nutrition Platinum porque cuenta con una gran cantidad de beneficios especiales que le dan los títulos de, mejor proteína con aminoácidos, mejor proteína para definir y aumentar masa muscular y mejor proteína con carbohidratos. Merecedora del primer puesto. Es un suplemento alimenticio proteico hidrolizado, derivado del suero de la leche que posee bajo contenido en grasas y azúcares. Ayuda a la regeneración y reparación muscular. Se absorbe de forma rápida a nivel intestinal y constituye una fuente de energía para aumentar la potencia de entrenamiento. Con la ayuda de esta proteína puedes alcanzar el cuerpo esculpido que deseas en muy poco tiempo. Su fórmula es sencilla de mezclar para prepararla en el gimnasio, casa o oficina. Tiene un sabor exquisito y se puede integrar a batidos o postres fitness. Complemento nutritivo compuesto por suero hidrolizado. Es una fuente importante de proteína que evita la catálisis de las proteínas musculares. Cuando el organismo necesita suplir sus necesidades energéticas busca vías alternativas, a las tradicionales, en la degradación de las cadenas polipeptídicas. Si esta situación se presenta, en lugar de aumentar la masa muscular, se degrada. Lo que hace más difícil alcanzar la meta del cuerpo deseado. Por ello es tan importante evitar tal escenario. Al ingerir la sustancia proteínica, se le proporciona al cuerpo los nutrientes necesarios para alcanzar las necesidades energéticas del ejercicio continuo. Se recomienda una dosis de la bebida antes y después del entrenamiento según el estado nutricional de la persona. La proteína se digiere rápidamente, por ende la absorción ocurre en poco tiempo y es mucho más fácil proporcional al músculo la fuente de aminoácidos que necesita durante el workout. Además, la digestión rápida de la proteína es ventajosa cuando se toma antes del entrenamiento, porque elimina la sensación de pesadez estomacal. En adición, la proteína tiene contenidos bajos de grasas y azúcares. Es un producto elaborado bajo estrictas medidas sanitarias. Por lo tanto si te preguntas qué proteína tomar para aumentar masa muscular, la respuesta es Dimatice ISO 100. Es la mejor proteína hidrolizada de rápida absorción intestinal, libre de gluten. También ayuda a aumentar la masa muscular en menor tiempo que otras proteínas, porque posee porciones elevadas de aminoácidos ramificados. Una fuente excelente para la nutrición de las personas que realizan algún tipo de deporte y para aquellos que entrenan duro. Tras la ingestión de la proteína, los aminoácidos ramificados presentes en la composición de la proteína, se absorben con rapidez y pasan directamente al torrente sanguíneo para esteradisposición muscular. Estos elementos estimulan la secreción de insulina en las células beta de los islotes de langerans para que se pueda absorber la glucosa en las células musculares y de esta manera producir la energía necesaria para incrementar el ritmo de entrenamiento. No tiene grasas, azúcares y es libre de gluten. Un producto ideal para el estilo de vida fitness. Es un aislado de proteína de gran popularidad en el mundo fitness debido a que no posee lactosa, azúcar y gluten. La cantidad de aminoácidos que contiene la proteína deriva de la leche fresca, pero mediante un proceso de pasteurización, y el ultra filtrado a bajas temperaturas que luego se pulveriza en una cámara sellada especial. Mantiene las estructuras de las proteínas en su forma más pura. Posee altos porcentajes de inmunoglobulinas y lactoferrina. Se consigue en una presentación de 20 sabores, para la satisfacción de cualquier paladar. Entre ellos están, vainilla, fresa, cookies and cream, avellana, pistacho, tiramisu, chocolate, piña, mango y más. Lo que deja en evidencia que aunque es una proteína libre de azúcar, cuenta con edulcorantes naturales que no alteran el metabolismo de las personas y favorece el desarrollo de la masa muscular. Es apta para el consumo de personas intolerantes a la lactosa. La cual es una condición en la que no se absorbe este azúcar de origen animal por la ausencia de la enzima lactasa, a nivel intestinal. También es ideal para el consumo de personas que padecen de celiaquía. La única fuente de aminoácidos no es la carne animal. En los vegetales existen una gran cantidad de proteínas derivadas de, semillas de lino, semillas de girasol, judías germinadas, guisantes amarillos y arroz integral. A partir de tales componentes se obtiene un surtido rico en proteínas con alta biodisponibilidad para suplir los nutrientes requeridos por el organismo para la búsqueda de una masa muscular superior. Es una proteína deliciosa sabor a chocolate, completamente de origen natural. Alfa Fux es la mejor proteína vegana que ha eliminado por completo el uso de conservantes, antibiógenos y saborizantes artificiales en sus productos. Utilizan los aromas extraídos de frutas o a través de un proceso de destilación retiran la esencia de la vainilla, granos de cacao, crema de coco y más. Proporciona un contenido nutricional rico en proteínas y en antioxidantes provenientes de los vegetales. Todos los aportes alimenticios que brinda este complemento nutritivo son de gran beneficio para todo el organismo. Pone a disposición la energía necesaria para realizar todas las repeticiones y series de ejercicio que contempla el entrenamiento. Pero además, es beneficiosa para la piel y la regeneración celular continua. Gracias. 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 Gracias.